Un masculino asesinado a un balazo en la cabeza fue lo que realizó una brecha de tracería situada cerca de la carretera Cuitseo-Sanán-Custín del Pulque, según informaron las autoridades. El finado no está identificado, él tenía entre 45 y 50 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla azul, playera roja, chamarra café, botas cafés y gorra de color negro. Unos lugareños realizaron el hallazgo durante los primeros minutos del domingo anterior y pidieron la presencia de la policía. Patrulleros atendieron la emergencia y delimitaron el perímetro puesto en el suelo. Estaban regados al menos cinco casquillos percutidos calibre .38 Super. Al enterarse del caso, elementos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen acudieron hacia el mencionado camino e iniciaron las averiguaciones respectivas. Consecutivamente trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia del Ligor.